El podcast de Alex Fernández es presentado por La Cerveza, también conocida como Refresco, en los lugares donde hace calor. Bienvenidos. El podcast de Alex Fernández, con Alex Fernández. Quizá usted está escuchando este programa desde un camastro. Yo lo felicito si usted consiguió un camastro en esta época vacacional en la que claramente está muy cabrón conseguir un camastro porque todos huimos de nuestros lugares al mismo tiempo. Así que felicidades si está en la comodidad de un camastro. No podría decir precisamente que el camastro es cómodo porque básicamente es un pedazo de plástico. Si usted fue a uno de estos hoteles un poquito más elegantes, quizás tiene una plastitela, este tejido que normalmente se hace en China, que tiene como plástico. Y vaya, si usted está en un camastro y no tiene una toalla, debe de estarse cuadriculando las nalgas de una manera muy especial. Así que bienvenido es usted al podcast de Alex Fernández. Una semana más haciendo este programa que usted entretiene, que usted se queja, que a usted tanto le gusta. Y a mí me encanta poder estar aquí con ustedes. Gracias por escucharnos, ya sea a través de Spotify, de iTunes, o si tiene el ojo que todo lo ve, lo está viendo a través de YouTube. Y es una de esas personas especiales. Que luego me dicen, oye Alex, ¿por qué siempre le tiras mierda a los de YouTube? No tiro mierda, estoy nada más diciendo pendejadas. No se crean especiales. La verdad es que mientras usted esté escuchando o viendo este programa, yo soy feliz porque lentamente estoy conquistando a este planeta con mis ideas radicales de ninguna afiliación política. Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita, hasta que me dé dinero. Una vez que un partido político me dé dinero, usted aquí empezará a escuchar que el Partido Verde es lo máximo y debe de votar por él, porque tienen un tucán en su logo. Y como tienen un tucán en el logo, pues está chingón. Están ayudando al planeta. Mientras tanto, ahorita no tenemos ninguna afiliación política, pero bienvenido sea usted a este programa. Es época vacacional, efectivamente. No mentí con esta introducción que me ayuda a hacer un bonito arco de este programa. Es época vacacional. Es probable que usted no esté de vacaciones, realmente, cuando esté escuchando este programa. Si bien ahorita se está celebrando la Semana Santa, si por alguna razón usted no es católico o no vive en uno de estos países donde se celebra la Semana Santa, pues bueno, son un par de semanas. En algunos lugares es una semana. En algunos son las dos semanas que nos vamos de vacaciones en las que celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, y la celebramos poniéndonos pedos en una playa, normalmente. Esa es una manera como de celebrar que Jesucristo se subió a una cruz. Ahí estuvo. Es parte de la pasión. No crean que se apasionó. Como ustedes se apasionan cuando hablan del flan. No, él se apasionó de otra manera, subiéndose a una cruz. Y echándole ganas por todos nuestros pecados. Así que muy bien, felicidades. Usted está comiéndose un cóctel de camarón para celebrar que Jesús fue crucificado. Lo felicito mucho. Nunca lo había puesto así en esa perspectiva. Y ya me da como, ya me da cosita. Ya me da cosita pensar que quizás fui al cocobongo mientras Jesús estaba todavía ahí viendo cómo le hacía para resucitar. Ahí estaba, ¿no? Enterrado. Y yo mientras ando ahí chingándome un shot que se llama Chichi Resbalosa. Eso no es muy católico en mi parte. Pero bueno, yo no soy hasta eso bastante religioso. Entonces, bendito es el Señor. Oiga, una época complicada, siempre he dicho, la Semana Santa. Porque todo el mundo, como les dije, efectivamente quiere salir al mismo tiempo. Y eso siempre es un cagadero. Mis vacaciones familiares siempre... Miren, en mi familia somos un chingo. Nada más hermanos, hermanos, papás. Ya sí empezamos a meter sobrinos, parejas y demás. Somos como 20. Somos un chingo. La reproducción fue algo que siempre se nos dio mucho en esta familia. Entonces, todos los recursos que yo tengo de la Semana Santa son así, con un chingo de gente, a ti borrados. Alex, vete a apartar los camastros a las seis de la mañana. Así, porque necesitamos 25 camastros. A ver cómo le haces para conseguirlos. Y ahí vas tú con el dealer de camastros. De no, ahorita no te lo podemos dar aquí. Pues te puedo poner 20 camastros cuando mucho. Pero si te pongo ya 25 camastros, estamos hablando ya de otro costo. Bueno, no se va a poder aquí. También tengo este aceite que es muy bueno. Se vende en este bote de salsa búfalo. Para que usted vea que tiene la calidad que se merece el aceite. Por eso es que se lo damos. Sí, no, es muy complicado. Mi familia es bastante numerosa. Y conforme pasan los años, usted pensaría, bueno, se van muriendo más. No, al contrario, seguimos siendo más. Y ya nuestras vacaciones. Creo que la última vez que salimos todos de vacaciones, éramos como 28. Tuvimos que ir a un hotel así, de buscar en Google. Hoteles que reciben convenciones para poder ir nosotros. Y no sé lo complicado que es pedir una mesa para que coman 25 personas. Lo que sea. O sea, aunque sean papitas y nachos, 25 personas es bastante complicado. Y normalmente la logística se complica. Yo no sé cuáles sean sus recuerdos vacacionales, pero normalmente yo recuerdo eso. Mucha gente y recuerdo mucho calor. En una época, mi familia es de Tampico. Entonces, luego íbamos a Tamaulipas, un lugar que se llama La Barra del Tordo, que es como, ¿cómo decirlo? Es como el Acapulco de Tamaulipas, de alguna extraña razón. Y nada más me acuerdo que había muchos moscos. O sea, yo, muy citadino, siempre era como, ¿qué pedo? ¿Por qué aquí los mosquitos parecen águilas? ¿Qué chingados con esto? Me va a dar dengue aquí en este lugar. Mamá, no me está gustando estar aquí. Bueno, cómete tu jaiba. Y ahorita vemos, ¿qué hacemos? ¿Te me comes la jaiba? ¿Cómo? No, no hay cubiertos. No hay cubiertos, ¿ok? Aquí se come con las manos. No seas así. Ahí tengo varios recuerdos. Espero usted la esté pasando bien. Deberían de darnos las vacaciones como más salteadas. Que tú puedas decidir qué semana te quieres ir para que la gente no esté chingándote. Es muy complicado. Además, luego siento que los anuncios vacacionales no reflejan la realidad de lo que uno vive en este país cuando se va de vacaciones. Porque México, el edén turístico que usted ve, y que esto de pásele paisano y México, y aquí bienvenido, venga usted a su México. Luego te das cuenta que hay como bastantes mentiras. Siento que son un poquito engañosos. Esos comerciales. Como toda la publicidad, toda la publicidad es engañosa. Yo me dediqué una gran parte de mi vida a la publicidad. Y les puedo decir que los engañé. Los engañé. Los siete años que me dediqué al marketing. Usted fue engañado. Lo felicito. Pero los anuncios me dan mucha risa. Los anuncios de las vacaciones. Siento que no reflejan lo que son. Normalmente son una cosa como de... Estas vacaciones de verano. ¿Por qué? Porque el güey que da los anuncios de vacaciones siempre está como entachado. Está como que se metió ahí. Está muy contento el güey. Esas vacaciones de verano. ¿Qué digo verano? ¿Qué pendejo? Es Semana Santa. Ven y disfruta de Tampico. Tampico, el puerto paradisiaco que lo tiene todo. Reserva ya que se está acabando. Tampico, ven y disfruta de todos sus grandes mares. De su gran actividad portuaria. Ven y chíngate una tortita de la barda solo para ti. Tampico, el mejor lugar del mundo. Es mucho más bonito que cualquier otro lugar del mundo. Chingue su madre, Australia. Tampico es lo máximo. Permiso, se gobe. 6, 7, 3, 3, 5, 33, 32, 85. Eso es normalmente como el anuncio. Pero siento que no refleja como la realidad de las vacaciones o del país. Lo que sea. Yo creo que deberían ser un poquito más honestos en hacer esos comerciales. ¿Ahorraste todo el año para poder irte con tu familia a un lugar miserable? ¡Bienvenido! Vámonos a una playa y endeúdate con las dos o tres tarjetas de crédito que tienes. Que de hecho, una de ellas esté endeudada con otra misma tarjeta de crédito. Vete para acá. Vamos a disfrutar de las playas de Mazatlán. Mazatlán es lo máximo. Siempre y cuando no tengas ningún encuentro con el narcotráfico. Ven y disfruta de estos mariscos deliciosos que por ser temporada alta están al doble de precio. Ven y disfruta a Mazatlán con toda tu familia mientras te peleas con tu esposa y le dices a tu hijo que es un pendejo porque no está caminando a la misma velocidad que tú. Ven a Mazatlán y disfruta de no disfrutar tus vacaciones. Permiso Segov está en las dos. Está en la fantasía y está en la realidad. Es correcto. Es una época difícil la de las vacaciones. Normalmente uno quisiera relajarse. Me parece que el verano está como más chingón porque está más repartido el tiempo en el que los niños no están en la escuela. Entonces no todo es como este pinche orgasmo de descanso. Que ahorita es así como de todos tenemos que descansar y tenemos que irnos al pinche mismo lugar en el coche. ¿Te gusta manejar? Pues vente a Acapulco y vas a hacer 5 a 6 horas más de lo que normalmente haces porque todos salimos al mismo tiempo. Ven y visita Acapulco un lugar que normalmente está bastante complicado pero en Semana Santa nos hacemos pendejos y nadie, nadie muere en Acapulco. Vente a Acapulco y disfruta de cómo no te dejan entrar a los antros o como todo, todo sabe a coco. ¡Bienvenido a Acapulco! ¡Disfrútalo! Porque cuando te regreses vas a hacer 12 pinches horas de regreso. Permiso, Segov. Ya, chica, tu madre, Segov. Oye, no, 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 espérate, Segov. Si estás escuchando esto, no chinges a tu madre. Yo quiero a todas las secretarías. Más ahorita que el gobierno dice que si no estás de acuerdo te va a matar o algo así. No, por favor, gracias. Oigan, disfruten de sus vacaciones, carajo. Ya sea que estén aquí y sean ustedes del equipo. Yo me callé a disfrutar de la ciudad porque yo estoy disfrutando mi lugar. Que en realidad significa que no hubo lana. Pero disfruten, chingada madre. Descansen si pueden. Y pues nada, si usted está en el trabajo o está en la escuela, por alguna razón, no sé por qué ahorita usted está estudiando, ya me dirán ustedes como, sí, lo que pasa es que la normal de Otihuacán, ahí sí la Semana Santa se recorre más para junio, Alejandro. Por eso ahorita no estamos estudiando. No importa, yo los quiero mucho. Aquí estoy para acompañarlos. Y qué bueno que estén dedicando en estas semanas donde normalmente nos dedicamos a comer y a emborracharnos, que estén dedicando un tiempo para escuchar este bonito programa. Que, por cierto, felicidades a usted. Podcast Escucha. Podcast Escucha. Escucha Podcast. Felicidades. Porque en Spotify, ahora sí, ya, de veras, ya rebasamos las dos millones de reproducciones, lo cual yo nunca he tenido dos millones de nada en la vida. Entonces, me siento feliz. Estoy rebosante de alegría porque llegamos a dos millones y tantos de reproducciones ahí solamente en Spotify, ¿no? O sea, si contamos las de iTunes, son dos millones y veinte. Ah, te creas iTunes si estás escuchando esto. No, no, no. Estoy muy contento. Muchas gracias. Y también en YouTube a tu madre, la semana pasada tuvimos invitado al Dr. Shenka, que para mí, pues, también era importante ver que, muchachos, en este podcast, a veces va a haber comediantes, a veces va a haber músicos, a veces va a venir alguien más que no estoy pensando ahorita en otra profesión. A veces tendré un carpintero, así. Estamos aquí con Don Chema, que viene esta tarde a decirnos qué pedo, cómo barnizar esta madera de dos metros. Don Chema. Sí, mira, lo que pasa es que hay que barnizar con mucho cuidado ahorita. Y gracias, Don Chema. También habla como del norte. Qué padre que todas las voces de Alex son como del norte. Cuántas cosas han pasado estos días, ¿no? Cada día yo me convenzo de que internet, internet lo amo y lo odio al mismo tiempo. Y usted debe de saber que siempre tengo esta relación amor-odio con la herramienta más importante de los últimos años. Porque, ¿cómo chingamos? Somos, de veras que somos odiosos. Si nos vieran, ¿por qué no han venido los alienígenas aquí a conocernos, a conquistarnos? Porque nada más nos ven y dicen, puta madre, ¿cómo los voy a aguantar? No, no, mami, esto va a ser un pedo. No, esto es como comprar un chango. Que parece que es una buena idea que tengas un changuito. Porque, ay, qué bonito el changuito y le pones pañal y se ve como un humano. Pero ya que tienes el chango, qué desmadre. Qué desmadre el pinche chango. Todo el tiempo ahí diciéndote que te odia y arañándote y robándote cosas. El chango, así, somos el chango de la existencia. Entonces, estuvo complicado ahorita en redes sociales. La Catedral de Notre Dame, que se incendió al día de hoy, que está usted, no es que esté escuchando otro día para que luego no me salga con que no estoy entendiendo yo cómo funciona la vida. Pero este martes, que usted esté escuchando este programa, pues la tragedia fue el día anterior. Y qué curioso ver cómo, o sea, miren, punto número uno. Tragedia, trágico, todo mal. Es un monumento histórico que se quemó. Yo no quiero que se queme aquí el Ángel de la Independencia. Yo no quiero que se queme nuestra Catedral aquí en el Zócalo. Si usted es de algún otro lugar y si es de Monterrey, no quiero que se vaya a quemar alguna Ramos, por ejemplo, alguna carnicería Ramos. No queremos que eso sucede. O sea, son monumentos. No queremos que eso le pase a nadie. Una tragedia totalmente. Pero la gente reaccionó como muy chistoso porque, de entrada, todo mundo, y esto ya lo sabemos, porque usted estuvo en Twitter el día de ayer y entonces vio cómo todo mundo subió su foto con Notre Dame de, ay, una vez yo compré una postal de Notre Dame y aquí está la postal y qué sufrimiento y qué tragedia. Y luego alguien aquí. Yo estuve dos horas antes, bendito sea que no me encendía. Yo estuve hace 400 años y miren, efectivamente yo puse este ladrillo aquí en la Catedral. Y entonces luego, ese es como el ciclo, ¿no? Primero sale la gente a relacionarse. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos esas pinches fotos? Porque la gente quiere pertenecer. No es por otra cosa más que... Son habilidades sociales instintivas, muchachos. Nadie sube una foto de Notre Dame cuando está la tragedia porque dice, uy, voy a chingar a todo el mundo. No, nadie hace eso. Es porque quieres pertenecer. Quieres decir, uy, nadie me quiere en la vida igual y con esto me dan unos likes y con los likes yo puedo tener amigos. Y entonces te dan tus likes y tú te sientes como una persona que lo quiere el mundo, ¿no? Aunque vivas solo y estés en calzones comiendo mostaza directo de un bote, pero tú sientes que perteneces a algo. Y entonces después de ahí vienen los... el equipo anti pertenecer a algo. Y es como, todos subiendo sus fotos de Notre Dame, pinches colas, putos cacas. O sea, no tienen madre. De veras que es una tragedia y quieren pertenecer a todo. Mejor consuman el local y vayan a Chiapas. No sean putos, ¿no? Entonces, ok, ya salió eso. Y después salieron los terceros, que en mi caso yo creo que yo fui de los terceros, que fui de los que dijo, todo mundo se anda quejando de los que ponen fotos en la catedral o unos andan poniendo fotos en la catedral. ¿Por qué no mejor cada quien que haga lo que le dé su pinche gana? Y después salieron unos a quejarse de los otros. Y así es el ciclo. El ciclo es nada más como andarnos como señalando y haciendo el clásico Draco 23, que usted sabe que es esta voz del pueblo, ¿no? Que está en las redes sociales diciendo, ¡Ah, pinche pendejo, güey! A ver, si no conoces Notre Dame, a ver, dime tres obras de artes que estén ahí, pendejo. No sabes, no puedes, pinche estúpido, güey. Entonces, por eso fue un día complicado, primero que nada. La semana estuvo complicada porque sucedió una tragedia y todo el mundo vio cómo andar chingando. ¿Se acuerdan cuando antes sucedió una tragedia? ¿Y a quién le platicabas? Pues a tu familia y ya, nada más. A tus amigos lo platicabas en la escuela. ¿Ya vieron, chavos? Se quemó una iglesia. No manches, qué feo. Hay que ir por unos tamborines. Así, era la infancia antes. Entonces, pasó eso y luego se estrenó Game of Thrones y todo el mundo se emputó también. O sea, hubo gente que se enojó porque estás viendo una serie y entonces disfrutas una serie y hay gente a la que no le gusta que tú seas feliz. Eso les va a pasar mucho en la vida. Nuevamente vamos a hacer de este podcast un podcast inspiracional. Y si a ti nadie te deja ser feliz, no te preocupes. Tú sé feliz. Tú solo. Sé feliz porque tú quieres ser feliz. No porque alguien no te lo dice. Claro que sí. Vamos a poner. Estas vacaciones, sé feliz. Porque estar enojado no sirve de nada. Mejor sé feliz. Toma. Toma mucho alcohol. El alcohol va a hacer que se te olvide lo que es ser miserable. Llena ese vacío con el alcohol. El alcohol es una bebida deliciosa que se toma desde hace cientos y miles de años por alguna razón. Porque nos ayuda a evadir la realidad. Sé feliz. Que nadie te diga lo contrario. Permiso. Si no, pues el chico está así. Entonces, ¿qué les decía? Me distraje con el pinche comercial. Ah, que... Sale Game of Thrones. Esta serie que usted puede ver o puede no ver. Me vale madre. El punto es que también todo el mundo ha vuelto loco. Con que... Ay, estoy viendo Game of Thrones. Soy especial. Ay, no estoy viendo Game of Thrones. Soy especial. Todo el mundo quejándose de todo. Entonces, creo que fue un día sensible para las redes sociales. Espero hayan hecho ustedes lo que hayan querido hacer y que nadie los haya molestado. Porque cada vez me da más asco Twitter. No sé si a ustedes les pase eso. Pero como que me estreso. Es un sentimiento extraño porque ahí lo tengo. Ya lo quiero borrar. Pero al mismo tiempo lo quiero checar a ver qué pedo. O sea, como que la misma violencia me gusta, pero me asusta. Eso me pasa con Twitter. Entonces, bueno, ya ni hablemos de líos políticos que cada vez odio más a los seres humanos. Pero el punto es que estas semanas pasaron muchas cosas. Quizás usted ahorita está de vacaciones. Yo anduve de tour y fui a un par de bonitas ciudades. A ver, el otro día estaba hablando de las ciudades a las que me fui de tour porque les platico. Porque yo le quiero platicar. A usted que está escuchando esto quiero susurrarle al oído de hola, ¿cómo estás? Soy Alex. Este es el ASMR de Alex. Te quiero mucho. Gracias por escuchar este programa. Yo quiero susurrarle al oído, contarle mis cosas. Y alguien me dijo como escuché el podcast y nada más se la pasaste haciendo anuncios de tu culo. Perdón. Son las cosas que vivo. La mitad de la semana estoy viajando para hacer reír a algunas personas que van al show. Y es lo que vivo. Perdón, persona que esperaba una hora de cotorreos incesantes que se me ocurren aquí a vapor porque tengo una mente privilegiada. Pues no va a pasar eso, chingada madre. Oiga, esta es una bonita charla que tenemos usted y yo. ¿Quiere usted reír sin cesar? Pues vaya al show. ¿Viste? Metí el anuncio otra vez para que te vuelvas a emputar, persona. El punto de todo esto es que fui a Hermosillo y a Culiacán hace mucho que no iba a estas ciudades del país que si usted no vive en México, pues son dos ciudades del norte del país. Más hacia el noroeste que hacia el noreste. Y son dos ciudades muy peculiares por muchas razones primero fuimos a Culiacán que si usted no lo sabe pues Culiacán es además de un muy bonito lugar donde se come muy rico, donde hay muy bonitas playas y donde hay mucha cultura también, pues también es la cuna del narcotráfico Culiacán. Ven y visita Culiacán si te atreves pendejo. Entonces fui ahí a Culiacán que siempre he tenido muy buena suerte en Culiacán y la hemos pasado mucho y los que han ido al show lo hemos pasado de lo lindo y no fue la excepción la gente que fue ahí al show al teatro mía que bien la pasé y son lo máximo y ya me di cuenta que es Culiacán porque estuve conviviendo ahí con un par de amigos que son de Culiacán y está muy cabrón que Culiacán es Grand Theft Auto si usted jugaba este videojuego donde pues podías hacer lo que querías y podías robar un coche y podías pegarle a alguien es Culiacán Culiacán es Grand Theft Auto nada más o sea de repente iba yo con este cabrón con el amigo íbamos manejando íbamos a no sé dónde creo que al hotel porque yo tenía que recoger unas cosas y yo traía ahí Google Maps y le digo no güey el hotel hay que dar aquí vuelta te equivocaste aquí no es la vuelta me dice ah no te preocupes camarada ahorita en este momento ahorita yo doy la vuelta y aquí ayuda y entonces se da la vuelta en medio camellón así obviamente trae una trocota y entonces pincho troca así así aquí me doy ahorita yo la vuelta camarada mire como nada más nos pelan aquí todos la verga fichi fichi culacana la verga y se regresa y ya nada más y sabe qué pasó absolutamente nada nada nadie tocó el claxon nadie se enojó nadie se puso neurótico él solamente usó su trocona para dar una vuelta en u a medio camellón y yo dije ah miren aquí cada quien hace lo que le dé su pinche gana qué bonito y además todo el mundo te platican mucho platican mucho en las ciudades del norte me subí a un Uber fuimos a al jardín botánico de Culiacán que ahorita les platico esa experiencia y pero fuimos justo a ver una escultura si vieron ahí en Instagram subí unas fotos de una instalación de un artista que se llama James Turrell que hace unas esculturas que funcionan con luz y con la luz natural entonces el chiste es que la tienes que ir a ver al amanecer o al atardecer y pues nosotros podíamos ir a ver a esa madre a las 6 de la mañana entonces nos subimos a un Uber a las 6 de la mañana y lo primero que me dice el Uber es ¿a dónde van? no pues vamos aquí al jardín botánico ay por qué tan temprano y es cuando pues qué chingos te importa si ahorita yo quiero ir y manejar hacia Francia no sé cómo le vamos a hacer porque no se puede pero qué chingos te importa ah no yo nada más digo por qué piche porque es piche temprano ahorita como que nadie va al jardín botánico ¿de dónde son o qué? y esa pregunta ¿de dónde son o qué? es una de mis preguntas favoritas para responder en otros estados de la república que no son la ciudad de México porque me encanta escuchar la reacción de los demás porque usted debe de saber si no es mexicano que cuando alguien es de la ciudad de México nos odian somos muy odiados los chilangos ¿por qué? no sé a veces que porque somos muy arrogantes y porque somos muy mamones que que lo entiendo pero tiene que ver también con una cuestión como cultural de odiarnos por siempre y para siempre y yo estoy bien de veras que me gusta me encanta que me odien es parte de mi chama pero siempre me da mucha risa cuando subes un taxi a un Uber a un transporte público en otro estado escuchar la reacción de la gente cuando les dices ¿dónde es? entonces les digo soy de la ciudad de México siempre es siempre es como güey ¿qué pedo? ¿qué te pasa? es chilango la neta es que yo tengo yo tengo un primo que es chilango y si me caga porque el pinche mamón anda todo el tiempo diciendo esto y que la verga anda presumiendo y güey tengo sentimientos pero ustedes son chilangos mamones o son chilangos normales y es como no sé no sé si estoy no sé si por reaccionar así ya estoy diciendo mamón te pido una disculpa ¿qué quieres? traigo aquí unos mariscos para ti toma esto no tengo un primo y tengo por ejemplo tengo una prima que vive allá en la ciudad de México no es chilanga ella no 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 gracias a Dios no es chilanga pero vive allá y está muy chula está muy chula ella y yo ¿qué le digo? si le digo que sí me va a matar seguramente trae pistola no por una cuestión de que todos traigan pistola ahí pero quédense conmigo y se sorprenderán porque tantito estuvimos platicando y me dijo no si me cayeron bien ustedes no son como los chilangos estos de la verga que te vienen todo el tiempo me cayeron muy bien ustedes cámaras y es más no se preocupen yo aquí traigo pistola cualquier cosa para defenderlos lo que necesiten con todo gusto con toda confianza bienvenidos a Culiacán acá a tierra vayan a comer aquí al quesceviche que está muy bonito quesceviche después le pregunté a mi compañero ¿qué pedo? me dijo el del Uber que traía pistola ahí ¿qué pedo con eso? este me dio un poco de culo y me dice el güey no cámara eso es de que lo quieren al contrario le estuvo demostrando su cariño lo cual me da como mucha tranquilidad como de hola ¿cómo estás mi amor? te quiero mucho traigo aquí pistola para demostrarte que te quiero mucho y quien diga lo contrario pues le damos sus pinches plomazos a la verga y ya Culiacán un lugar muy peculiar que me gustó mucho les digo que fui a este jardín botánico tienen un jardín botánico todo Coppel Coppel usted la tienda esta donde gusta mucho de endeudarse esta tienda de electrodomésticos donde puedes comprar un refrigerador a 150 años y te cuesta 7 veces más pero lo puedes comprar a 150 años pues es el dueño de casi todo Sinaloa entonces todo es de Coppel todo la familia Coppel es dueña de todo es como no ese pinche restaurante es de los Coppel allá es de los Coppel ese pinche allá es de los Coppel todo es de los Coppel el cielo es de los Coppel mira aquí el piso que usted está pisando piso chilango pendejo también es de los Coppel y tienen el jardín botánico que se supone que es del gobierno pero creo que puso el dinero de los Coppel tienen esta bonita escultura donde pues es una onda ahí como muy viajosa mi production manager mi manager con quien siempre viajo el buen memo a él le gusta mucho como las experiencias extrasensoriales la droga vaya y entonces él quería que fuéramos a vivir esta experiencia del jardín botánico y fue una cosa muy extraña porque hagan de cuenta que es sube una foto a Instagram es como un es como un estadio de las chivas en chiquito entonces tiene un domo el domo tiene ahí una un pequeño agujerillo y entonces tú entras a esta estructura y te acuestas en el piso y mientras te acuestas estás viendo el agujerito este con todo respeto a la reina del albur que en paz descanse y entonces te acuestas ves el agujerito y van proyectando luces en el techo de la escultura y pues es todo un viaje sote porque se supone que se tardaron 10 años en hacer esta escultura y entonces en los 10 años James Turrell estuvo como investigando qué onda con los colores del cielo y cómo se reflejan en tus ojos entonces es todo un viaje sote porque de repente proyectan un rojo en el techo y entonces tú ves el cielo como verde y entonces de repente empiezas a ver que se hace como más grande y más chiquito todo eso es un viaje sote yo nada más estaba pensando ahí porque hay varios que ya me dijeron ay yo fui güey entonces me comí un hongo y fui y es como güey yo sentía que estaba en hongos viendo esa madre o sea sí es un viaje sote es una experiencia muy bonita muy introspectiva tienes mucho tiempo para pensar estás 40 minutos acostado entonces lo primero que tú piensas ahí es qué hago acostado en Culiacán hay como sonidos de la naturaleza y tú nada más estás como como pensando en muchas pendejas o sea creo que creo que también tiene que ver con que no nos damos 40 minutos para pensar pero estás ahí como acostadito o sea imaginen ahí estás no hay ruido ni un ruido 6 de la mañana estás acostado ahí ah chica qué hago en Culiacán en este momento estoy acostado en el piso tengo hambre pinches mariscos como que se dijeron muy rápido no pero ahorita no está abierto nada sí sí tengo hambre ay se me atojó ahorita como tirarme un pedo pero pues tengo aquí al lado unos gringos y pues siempre al turista hay que tratarlo bien qué pedo con los colores son como los colores de la América su amarillo azul wow y ya entonces tienes una experiencia muy introspectiva que creo que tiene que ver con que estás solo ahí 40 minutos pero lo recomiendo ampliamente está súper chingón normalmente no hay mucha gente tienes que reservar online y todo porque creo que nada más caben 20 personas ahí pero me enteré que hay hasta cabrones que vienen como de Europa nada más a ver la escultura y ya y se regresa o sea qué bonito que tú estés ahí en en Australia bueno Australia no es Europa soy un pendejo este pero imaginen que estás en España ya ya me fui a un lugar estúpido este que me voy a ir a México de vacaciones pero eso está guay tío y te vais a a Cancún vas a la playa vas a la parte ahí como más bonita no 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 voy a Culiacán voy a Culiacán tío pero que hay en Culiacán ahí este ahí es donde vivía el chapo que haces tío este así hay un cabrón que nada más va ve la escultura y se regresa o se va a otro lado vale mucho la pena de las cuatro cosas que hay que hacer en Culiacán siendo la primera ver la escultura la segunda sobrevivir la tercera tomar y comer muy bien y la cuarta enterarte que el camarón le sobra con todo respeto nuevamente a la reina del albur hay camarones en todos lados todo tiene camarones como este platillo este desayuno es un licuado de camarón porque tenemos un chingo de camarón acá como que nos sobra la verga compadre entonces usan mucho también la palabra verga para que usted si lo está escuchando y se incomoda es porque no es de Culiacán porque ahí lo dicen hasta para las cosas o sea las cosas son como esta verga mira esta verga y es como ah gracias estás agarrando un vaso ok le estás no tiene forma de pene pero órale va entonces hay camarón en todos lados ahí me fui con Ray Contreras comediante sensación y les decíamos de broma que abrías tú ahí la llave el lavabo y salían camarones porque todo tiene camarón y delicioso así que gracias Culiacán por recibirnos y de ahí fuimos a Hermosillo donde es lo mismo pero con carne así de fácil es lo mismo pero con carne y con unas tortillas que se llaman tortillas o vaqueras gigantescas que alguien me regaló un paquete y lo agradezco muchísimo me mama que me regalan comida en los shows es como es como la muestra de amor del mexicano como te hice un mole te amo mucho toma este chile en nogada casémonos así así es lo mismo siempre hay como una vez me regalaron en un show un salmón como hola Alex este pues yo soy chef y entonces te hice un salmón encurtido aquí está lo sellé al vacío y todo para que lo puedas transportar así en un show y ahí sí foto con el salmón aquí estamos gracias y la gente en Hermosillo no mames son también súper chingonas la pasamos re bien gran show Hermosillo digamos que es como pues una ciudad del norte pero muy relajada la gente está también muy tranquila como que es un desierto entonces no llueve y entonces luego no tienen agua y yo hice un video hice un anuncio para el show donde decía es un anuncio de estos pendejos que hacemos ya saben para anunciar nuestros shows donde decía amigo Hermosillense si deja de robarle agua a Ciudad Obregón y van a mi show así una pendejada una pendejada porque se supone que como en Hermosillo no hay agua porque es un puto desierto no porque no quieran o porque esté enojado yo con ustedes o porque les diga que odian el agua o son rateros no no hay agua no hay agua porque es un desierto llueve dos veces al año entonces me parece que hay una no sé una fosa ahí en Ciudad Obregón o no sé de dónde agarran o de qué sistema agarren agua pero creo que está en Ciudad Obregón que es la ciudad enemiga porque eso también es mucho del norte tengas tu ciudad enemiga como Shelbyville Springfield así están Shelbyville Springfield son Ciudad Obregón y Hermosillo y entonces de ahí de ahí extraen agua y es muy sabido y se putaron muchísimo por ese comercial empezó a decir ah pichichilango que venga para acá que le vamos a partir la verga todo lo vamos a matar y es como ¿por qué la amenaza es matar a la gente siempre? hay muchas maneras mucho más agresivas que no sean matar a alguien pero siempre es matar esa es la solución en este país ah pichichilango vamos a matarlo porque dijo cosas ciertas del agua es como yo les decía en el show es como si alguien dice como amigo chilango tu ciudad huele a mierda vente para vaya a mi show es como güey sí la Ciudad México huele a mierda es innegable es completamente innegable que la Ciudad México huele a mierda o sea si yo me ofendo es porque me molesta por cierto que ya no huele a mierda la Ciudad México ¿no? sobre todo el aeropuerto es la peor bienvenida del mundo que alguien llegue aquí así como de estamos muy contentos de venir aquí a México primera vez ahorramos toda la vida aterrizamos ay huele a caca ¿qué pasa? ¿por qué huele a caca México? porque el anuncio decía otra cosa el anuncio decía que visite México y que qué padre y huele a caquita me siento muy mal entonces perdón hermosillos si algunos de ustedes se ofendieron porque les dije que no tienen agua aunque es totalmente cierto y no tienen agua de hecho el planeta ya se está quedando sin nada si ya me voy a mensaje por eso Salma Hayek tenemos que acabar con la grulla pero la pasé muy bien Hermosillo y Culiacán grandes ciudades me parece que esta semana voy a ir a un festival a Puerto Vallarta aprovechando que todo el mundo está de vacaciones y vamos a hay un escenario de stand-up en un festival que se llama Mala Vida ahí voy a estar este fin de semana y después voy a Torreón voy a Torreón que es lo máximo Torreón no sé qué hay en Torreón pero ahí está seguramente hay carne y cerveza e insultos por esto que estoy diciendo ahorita pero ahí voy a estar en Torreón y también vamos para Toluca y Guadalajara que aparte vamos a grabar ese show así que gracias a todos los que han ido a ver el show estoy muy contento y la pasamos bastante chingón y muchos me dicen veo el podcast escucho el podcast y yo me emociono muchas gracias dicho todo eso hay un cabrón en YouTube que no sé si ustedes ya lo vieron que se hace llamar Jem K así J-E-M guión K Jem K que yo no lo había visto pero está está de huevos este güey él es preso él está en una cárcel creo que no ha dicho bien en sus videos o no alcancé a ver en qué cárcel está pero es un preso que está en una cárcel al parecer no en una de máxima seguridad este porque ahí pues no no podría participar este mucho en YouTube pero está en una en una cárcel donde graba sus videos con un celular y tiene un plan de datos ilimitados muy barato lo cual me hace pensar que está en Estados Unidos y no en México porque Telcel no te dejaría estar en la cárcel con sus planes de datos que nada más te meten en el chilín este allá en la cárcel te meten en el chilín pero en la cárcel no con el plan de datos en Estados Unidos y entonces sube videos es como un blogger al parecer él era fan de Luisito Comunica y de otros bloggers y entonces decide hacer su propio blog en la cárcel y entonces está está de huevos de veras que es de lo más inspirador que existe en internet hoy en día y además está cagado no es como inspirador como de claro la vida es hermosa sigue adelante no no es un güey que está en la cárcel y entonces hace lleva parece que lleva 10 años en la cárcel sale este septiembre y el cabrón hace tutoriales y hace videos como si fuera un blogger de youtube con las cosas que tiene ahí en la cárcel entonces es como vamos a hacer un video chingón de el güey que me parece que es Honduras y está ahí en la cárcel creo que en Estados Unidos no sé no da como mucha información también este pues me imagino que para proteger como ciertas cosas y que no puede andar diciendo pero así vamos a hacer un tutorial para hacer un burrito mamalón de aquí de la cárcel y entonces hace un burrito con los ingredientes que tiene con los ingredientes que consigue o hace unas paletas estaba viendo unas paletas de vamos a unas paletas acá con estos caramelitos de Jolly Rancher y entonces acá ponemos los caramelitos y luego los calentamos y entonces tiene sus utensilios y todo y hace sus videos y sus tutoriales de comida y tiene otros que están de huevos como creo que mi favorito es el de qué hacer cuando cuando se te cae el jabón en la cárcel así tiene un video lo máximo en la vida está muy cagado porque además el güey te da un mensaje positivo al principio como bueno vamos a empezar con este tutorial ya saben lo primero que tienen que hacer ustedes es no estar en la cárcel así que hagan lo que sea para no estar en la cárcel no sean malas personas sean buenas personas porque el güey ya está como reformado y como muy convencido y él lo dice abiertamente que no es una mala persona y que está como en el camino de rectificarse y miren ya se está rectificando porque ya tiene 410 mil suscriptores entonces chamba ya tiene el cabrón ya le está yendo chido y entonces dice no vayan a caer aquí en la cárcel si aún así ustedes deciden que quieren venir a la cárcel se está hablando como a la gente que su ilusión es ir a la cárcel si ustedes quieren venir a la cárcel les voy a dar este tutorial porque esto que estamos aquí y esto está grabando en el baño de la cárcel se va con su celular y graba en el baño con un compa que le dice ya estoy enfócame bien cabrón ese pendejo enfócame bien y tú ya lo enfócalo y si está este es el baño el baño este es un lugar si ustedes acaban de llegar a la cárcel pues tengan cuidado no vengan mucho para acá no vengan para acá porque puede ser peligroso y entonces hace todo un tutorial de cómo ponerle un hilito al jabón para que si se te cae no te agaches porque una vez que te pones en posición de vulnerabilidad va a haber degenerados que van a llegar y cómo decirlo pues eso todo eso en el tutorial ahí es una bendita joya me encanta tiene una frase ahí que yo no lo podía creer qué risa cuando dijo como a eso sí si usted está en la cárcel porque andaba tocando niños aunque traiga el jabón con hilito le va a tocar porque se la van a cobrar entonces si usted tocó niños no le aplica ese tutorial risa máxima no dejen de ver al cabrón es una joya y además pues también es un ejemplazo de reinserción entonces ahí está su canal jmk jmk y luego hace sus lives y le dice así le pregunta a la gente cosas como ya te han violado y entonces él responde no no afortunadamente no me han volado ahí vamos siguiente pregunta y ahí está y luego te vas a los comentarios y hay presos de otras cárceles que le escriben y que lo felicitan y que le dan las gracias es un ejemplazo en youtube y además el güey creció como yo no he crecido en toda mi carrera haciendo stand up ni haciendo pendejadas o sea el güey creo que en un mes duplicó el canal de 200 a 400 mil followers y está creciendo un chingo y qué chido y vayan a ver a jmk es un ejemplazo de una persona bien a toda madre y disfruten sus pinches vacaciones carajo ya no se estén quejando como yo de todo bueno sí quejense es chistoso cuando se quejan ya estoy yo en una en una mentalidad de este de no violencia de repente sí pausteo algunos comentarios que me parecen chistosos cuando me parecen chistosos o sea como el otro día en la liga de los superquats alguien comentó que éramos unos estúpidos y el güey se llamaba mario moreno y entonces me dio mucha risa porque dije no pues si cantinflas dices y soy un pendejo y yo me reí mucho él seguramente ya no lo vio porque pues me llamó pendejo por andar trabajando pero normalmente ya la violencia no la respondo muchachos ya estoy ya y creo que eso debemos de hacer yo sé que la violencia vende y está chida en las películas pero ya nos queremos arrancar la cabeza entre nosotros ya seamos unas buenas personas no seamos tan violentos esta semana traigo una invitada para el podcast del jueves y creo que lo van a disfrutar mucho y ella es Sofía Niño de Rivera les paso de una vez ya la información para que la de todas maneras creo que subimos unas historias ahí de que de que iba a estar aquí este en el estudio ya grabamos muy a toda madre y vino con todo y su retoño con todo y su bendición entonces quedó muy cagado porque el bebé luego este lloraba y este y pasaban muchas cosas no sé si muy cagadas pero bueno no me había pasado algo así mientras grababa este programa entonces creo que se va a poner chido el jueves este este podcast y y pues nuevamente si están saliendo disfruten su salida si no están saliendo pues también disfruten estar aquí chinga escuchen este podcast que tanto a mí me hace feliz que a ustedes también los haga felices y vamos a poner tantito de Gabriel Soto nada más porque aquí lo tengo ahí está disfruten sus vacaciones al ritmo de Gabriel Soto o sea si usted ahorita está en la playa que padre puede usted disfrutar tantito mira nomás como dice Gabrielito más fuerte yo yo qué tal que en realidad necesitaba a alguien que se llama Joe en su vida qué poético Gabriel Soto gracias por escuchar este programa nos escuchamos el jueves bye ya acabó este pedo del podcast de Alex Fernández con Alex Fernández chingada su madre 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 chingada su madre